¡Baila conmigo! ¡Veiz. ¡Veiz! ¡Veiz de desafío! ¡Veiz de desafío! ¡No a los sol salу del fuego se está más difícil! ¡Veiz. ¡Veiz! ¡Arriba esa pala! ¡Arriba esa pala! ¡Arriba esa pala! ¡Arriba arrows! ¡Arriba esa pala! ¡Arriba esa pala! ¡Arriba Es Buenísimo. ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Fuera! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Fuera! ¡Calenta por misa! ¡Y a mí de la balzave! ¡Baila con los cinco de la mano, eh! ¡Fueraísimos! ¡Baila por las seis! ¡Dolentarios, un jugo nueve! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!